El libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículos 19 y 20, vamos a leer. Dice así la palabra del Señor, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Esta iglesia venía bien, esta iglesia que le está hablando, el Señor literalmente a través del apóstol Juan, el libro de Apocalipsis, como usted sabe, es el libro de la revelación de los últimos tiempos. Y el Señor en el capítulo número 2 le da 7 cartas a 7 iglesias para que tengan y presten atención en algunas cosas. Y esta iglesia, se llama la iglesia de Taitira, era gente que venía bien, tenía obras, tenía amor, tenía fe, tenía servicio y es más, ellos iban progresando porque tenían más obras con el correr del tiempo que cuando comenzaron. Pero acá viene el tema de la cuestión, versículo número 20, dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, ¿qué toleras? Diga conmigo, tolerar, toleras a esa mujer, Jezabel, que se dice, profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Libro de Números, capítulo número 11, versículos 16 y 17. Libro de Números, hay transferencias espirituales. En el capítulo número 11 de Números, nos encontramos a Moisés agotado, cansado. Para los que no conocen la historia bíblica, les cuento que Moisés era el responsable de llevar el pueblo de la cautividad que lo sacó el Señor, introducirlos a una tierra de herencia que el Señor le había dado. Pero en el desierto se cansó, el pueblo era rebelde, había los problemas, empezó a pasar el tiempo, las cosas que nos suceden en los desiertos de nuestra vida. Dice que el Señor le dijo a Moisés, al Señor, Señor, ayúdame, no doy más. Hasta le pide como que le quite la vida, porque la carga era mucha. Entonces el Señor, versículo 16, le dijo a Moisés, reúneme 70, digo conmigo 70, 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y estaré allí contigo. Versículo número 17, y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del Espíritu que está en ti, y los pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Había una impartición espiritual, lo mismo que el Señor le había dado a Moisés, lo quería repartir. Parece que esta es una noche también de impartición del Espíritu Santo para nuestra vida. Y quizás también es impartición para alguien que ha venido como Moisés, que se siente cargado, que la carga es mucha. Viene ayuda del cielo para su vida, bendito sea el Señor. Pero hay una impartición espiritual, hay una impartición espiritual. Y el número 70 no es muy casual, no es casual, todo tiene una razón de ser en la Biblia. El número 70 es un número de misión, es una comisión de trabajo humano. Diga conmigo, misión. El 70 en la Biblia es un número que marca una comisión, una tarea para hacer. Por ejemplo, 70 ancianos del pueblo de Israel fueron escogidos para juzgar al pueblo. Israel pasó 70 años cautivo en Babilonia. Jesús también comisionó a 70 personas para ir y predicar el Evangelio. El profeta Daniel lo usa también al 70 para hablar de las semanas de la restauración de todas las cosas. Y también el senedrín, el senedrín o el concilio judío encargado del juicio en asuntos religiosos, también estaba conformado por 70 personas, que justamente fueron los encargados de buscar falso testimonio. O sea, el 70 es un número de misión. Yo no sé cuánto tienen una misión para su vida. Quizá alguno tiene una misión de restaurar una familia. Quizá alguno tiene la misión, siente en el corazón de predicar al Señor. Quizá alguno la ve lejana a esa misión que ha tenido, ese sentido de misión, por cosas que han pasado. Pero nosotros tenemos una misión en la vida. Somos encomendados para una misión. Y nuestra tarea es restaurar, es proclamar la bendición del Señor en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra casa. O sea, Dios quiere una iglesia activa. Dios lo quiere activo cuando dicen amén. ¿Cuántos tienen una misión para hacer? Me levanta su mano. Y si usted no tiene una misión en la vida, quiero decirle que Dios deposita sueños en su vida. Y tome una misión para su vida. Por más difícil que sea, quizá la misión sea hoy restaurar una economía que está caída. Quizá la misión sería recuperar un hijo. Es tan importante el Congreso de Adolescentes como herramienta para convocar a una multitud de adolescentes que se han bendecido. El Congreso de Mujeres. Y todos tenemos una misión. La iglesia vio la misión que tiene, por ejemplo, con las misiones. Luego las mujeres que vinieron del encuentro. Los adolescentes. Y todos tenemos una misión en la vida. O sea, cuando nosotros tenemos una misión, viene una impartición de parte de Dios para nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Hay una impartición divina de Dios sobre nuestra vida. Ahora bien, nosotros, por ejemplo, usted va a ver que nosotros ungimos con aceite. ¿Y por qué nosotros ungimos con aceite? Muy fácil, libro de Santiago, capítulo número 5, del versículo 14 al 15, explica. Y el profeta Santiago, de paso le digo que el libro de Santiago es un libro hermoso. Quizás, no sé si el más fácil de leer del Nuevo Testamento, pero es un libro muy didáctico. Es hermoso, léalo en su casa. Le va a bendecir. Y el apóstol deja aquí un modo de obrar. Dice, si hay alguno enfermo entre vosotros, llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe sanará y salvará al enfermo. Ahora bien, venir a los ancianos. Y cuando habla de anciano, no estaba hablando solamente de edad. A veces no eran ancianos de edad, aunque a veces coincidía. Sino que estaba hablando de una persona calificada para impartir una bendición. Alguien calificado para impartir una bendición. Y el aceite es símbolo del Espíritu Santo. Hay imparticiones espirituales. Hay transferencias espirituales. Y usted en una noche como esta, y cuando viene a la iglesia, usted tiene que venir con su Espíritu receptivo. Siendo Espíritu Santo, yo quiero recibir todo lo bueno que tienes para mi vida. Para la misión que tengo que llevar a cabo. Que la reciba. Que pueda hacer tu obra. Hay impartición espiritual de parte del Señor. Ahora bien, yo empecé leyendo Apocalipsis 2, versículo número 20. Hablando de esta iglesia de Taitira. Taitira, si lo vuelvo a poner en pantalla, es lo que tenía el versículo número 20. Señor tenía unas cosas contra ellos. De ellos que toleraba. Díganme conmigo de nuevo tolerar. Tolerar. Dice, pero tengo unas cosas contra ti que toleras. Que esa mujer que se dice, que se dice, profetiza, enseñe y seduzca. Díganme conmigo seducir. ¿A qué? A fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ahora, esto es un lenguaje muy figurativo. Cuando está hablando de fornicación, no está hablando solamente de la relación sexual. En la Biblia, fornicación era cambiar el culto verdadero. Y esa mujer no se llamaba Jezabel. Jezabel fue una reina malvada. Los reyes del pueblo de Dios tenían penado tomar mujeres que no fueran del pueblo de Dios. Y Jezabel fue una mujer fenicia, adoradora de demonios, que metió el culto extraño. Cambió la adoración del Señor siglos atrás. Y lo que estaban reconociendo en ella era el espíritu que operaba en ella. El espíritu de Jezabel que viene a cambiar. A cambiar el verdadero culto a Dios. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Nosotros desde lo espiritual generamos las cosas corporales. Y viene el enemigo y levanta a esta mujer. Mire, si usted se toma la molestia en su casa y lee el capítulo 2 de Apocalipsis, las dos iglesias que le preceden, una se llama Esmira. Esta iglesia, el problema que tenía, que lo atacaban a través del poder religioso. Dios, dicho de la sinagoga, de la sinagoga de Satanás, dice literalmente la carta, a la que le seguía era la iglesia de Pérgamo, que la perseguía el poder político. O sea, dos luchas muy grandes tenían. Uno con el poder religioso, que los perseguían, los judíos. Y por otro lado tenía Pérgamo, que los perseguía el poder político. Los perseguía y quizás todos hemos visto en los libros de historia cómo perseguían a los cristianos en el primer tiempo. Es más, el altar de Pérgamo era un lugar donde se ofrecía sacrificios humanos. Y allí a nuestros hermanos los martirizaban. Y eran perseguidos. Era una tremenda y manifiesta oposición. Era muy visible. Por un lado era el poder religioso, por otro lado el poder político. Ahora bien, a Taitira, a Taitira, lo operaban desde adentro. El enemigo sabía que la iglesia de Taitira tenía una encomendación divina de parte de Dios como tenemos nosotros. Ellos eran 70. Habían recibido una misión sobre su vida. Y el enemigo le opera de adentro. Y los versículos claves que tenemos aquí son tolerar y seducir. Yo le puse a buscar la raíz etimológica de cada palabra. Y tolerar, ¿sabe qué significa? Es la capacidad de recibir un estímulo sin generar una reacción. Es la capacidad de recibir un estímulo sin generar una reacción. Ahora bien, dice, ¿cómo yo puedo, no puedo generar una reacción a un estímulo? Porque a veces hay una presión de vida que la gente se acostumbra de alguna manera a vivir mal. Quizás son golpes de la vida. Quizás son situaciones en el hogar. Y esto que vemos hoy tan tremendo de la violencia, donde el hombre se comporta como una bestia y golpea a la mujer. También hay violencia en el trato verbal. Y gente se acostumbra. Gente que se acostumbra a vivir en la miseria. Y se tolera. Pero trayéndolo un poquito, lo más cercano, se acostumbraron a tolerar la intimidación de parte, la manipulación de un sistema anti-Dios. Era gente buena, era gente que amaba a Dios, era gente que buscaba del Señor. Sin embargo, toleraban. Se quedaron sin defensas. ¿Sabe qué me hace acordar? A Sansón. También se quedó sin defensa. Dice la Biblia literalmente que a Sansón, Dalila, los reducía a mortal angustia. Yo no sé si alguna vez usted experimentó la mortal angustia. Lo que son muchos institutos, más o menos entendemos un poco lo que es la mortal angustia. Y los de Alberti y de Barrio Jardín no se rían porque algo saben también. Pero usted me entiende qué le digo. A veces cuando ya no se puede pensar. La presión, la angustia, el ataque. Y Dalila lo ministraba, era una administración literalmente diabólica. Yo no pienso que Dalila era una mujer entendida en el mundo espiritual. Ella buscaba una recompensa económica. Sin embargo, era usada por un espíritu de manipulación. Entonces, esta es una noche de libertad y de bendición. De una impartición del Espíritu Santo para que rompa y quite cadenas. Porque nos enfrentamos contra un mundo experto en manipular. Experto en intimidar, experto en seducir. Usted verá a la gente, cómo anda como tonta, gente grande jugando a este juego que se llama Pokémon Go y no sé qué. Y andan atrapando los Pokémon y esto y lo otro. Gente, pavo, grande. Que eran los chicos, no me parece mal, pero gente grande. Ahí anda atrapando. Veía las imágenes en la televisión. Hay gente que hasta dejaba el auto andando para sacarla, atrapar el bichito y no sé qué más. Hace unos meses atrás era tirarse un balde de agua helado. Y así manipulan a la gente y van agarrando las masas. Y uno muchas veces cuando habla de guerra espiritual, uno habla y se imagina que de hecho lo hay. Que de hecho lo hay. Pero tiene que ver con algo de argumento, de argumentación. En la cual estamos expuestos muchas veces toda la vida contra un sistema que quiere intimidar, que nos quiere perseguir. Y la palabra seducir, mire, presta atención. Literalmente viene del latín que seducere, formado por el prefijo se y el verbo ducere, guiar, que a su vez viene de la raíz deus, deuc, con cal final, que significa guiar y dirigir y conducir. Esa es la palabra que tenían, por ejemplo, los oficiales del imperio romano y de allí viene la palabra duque, por ejemplo. Pero tomando el origen latino, ¿sabes lo que quiere seducir? Significa llevar aparte a alguien, llevar aparte a alguien y después atraerlo, conduciéndolo fuera del camino que llevaba y de ahí a todo su sentido. Cambiándole el sentido es tomar a alguien, llevarlo aparte, sacarlo del camino y usarlo para su propio sentido, para su propio propósito. Quitarle literalmente los sentidos adquiridos. Hermano, tenga cuidado con los que los quieren llevar aparte, que los que los quieren sacar del camino. Yo hoy con total respeto, yo quiero hoy bendecir su vida, que se levante en el nombre de Jesús las defensas espirituales, para que usted tome todo el poder del Espíritu Santo del Señor y no se deje intimidar, bendito sea el Señor. Mire, en Gálatas 2.4, hace poco, por ejemplo, nosotros tuvimos una, hace unos meses, tuvimos una vigilia. No la que se realiza todos los días viernes, sino una especial aquí en el auditorio. Y para sorpresa o no nuestra, en el auditorio había brujos, encontramos cuatro brujas que había, el Señor trajo libertad. Mire, en Gálatas 2, versículo número 4, el apóstol Pablo se va a reunir, luego de un tiempo largo, se va a reunir con los principales apóstoles y lo tiene que hacer a escondida, teniendo cuidado, no sé si escondida la palabra, sino con precaución. ¿Por qué? Y esto lo hizo, todo con cuidado, ¿para qué? Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Y yo quiero copiarle al pastor Sergio y pedirle que usted levante su mano al cielo. Hermano, que nadie le quite la libertad que tiene en Cristo Jesús. Yo no sé qué le están diciendo, este sistema de vida tan atroz que se levante, usted aproveche y viva la libertad que tiene en Cristo Jesús. Reciba vida en el nombre del Señor, una impartición de bendición. Usted tiene una misión, usted tiene un propósito. Esta es una iglesia de los 70, que tienen propósito, que tienen destino. Bendito sea el Señor Jesús. Y va a aplaudir, aplauda al Señor. Aleluya. Aplausos. Ahora, ¿cómo trabaja este espíritu? ¿Cómo trabaja el enemigo? Operaba, ¿sabe cómo? A través de la lengua. Santiago capítulo 3, versículo número 6, dice la palabra del Señor, que la lengua es un fuego. Diga conmigo, la lengua es un fuego. ¿A cuánto le gusta darle a la lengua, no? Pero es bíblico, dice que el rumor es dulce, como la miel. Guarda con eso. Dice que la lengua es un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Como dijo Jesús, lo que contamina al hombre es lo que sale, lo que habla, lo que dice, porque habla de su corazón. Y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Ahora, nosotros leemos inflamación y leemos infierno, claro, y vemos que había fuego antes y decimos, inflamar de que es un fuego. Pero la palabra que se refiere ahí para inflamación, de inflamar, era la palabra que escribía el vientre hinchado de una mujer embarazada. Y me va a perdonar la expresión, pero es bien gráfico y es literal lo que le voy a decir. Básicamente era preñar. La lengua a veces preña, uno es preñado con una palabra. De bendición o también de las otras. Usted puede recibir una palabra de bendición, tomar lo que Dios le dice para su vida. O le presta oídos a lo que dice el diablo, a lo que dicen los enemigos, a lo que dice la intimidación. Y también, ¿qué hay que ser preñado con una palabra? ¿Cuánta gente hay que está sufriendo hoy? ¿Cuánta gente está triste? ¿Cuánta gente ha sido marcada con palabras malas? ¿Cuánta gente ha sido marcada con palabras que han preñado su vida? ¿Cuánta gente con imposibilidades? ¿Cuántas veces nuestro país es maldecido? Argentina, te bendecimos. Argentina, soltamos sobre vos como oramos hoy una palabra de bendición. Hoy proclamamos en el nombre del Señor que Argentina será para Cristo en el nombre de Jesús. Argentina, tierra bendita. Argentina no depende de los políticos. Argentina depende de una iglesia de los 70 que tienen misión, que le creen a Dios, que no se dejan intimidar, no escuchan lo que dice el diablo, sino que esta es una tierra bendecida del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor Jesús. Aleluya. Y como usted tiene un propósito y usted tiene un destino, el enemigo levanta. Y el enemigo es muy inteligente, porque el que no lo puede combatir con la persecución religiosa y a través del poder del Estado, lo quiere carcomer de adentro. Y quizás sea la oposición más efectiva, porque frente a lo inmediato, a lo grande, a la persecución, la gente reacciona de alguna manera. Pero en cambio, la intimidación en el día a día. ¿Sabe? Sansón era un hombre lleno del Espíritu Santo, no cuidaba eso, pero es lleno del Espíritu Santo. Era un hombre que enfrentaba ejército, un día se puso en mal humor y cargó unas puertas gigantes en su hombro. Sin embargo, una mujer, porque a veces lo chiquito intimida, la palabra nos enseña de cuidar de las zorras pequeñas que comen las raíces. Y nosotros siempre estamos expuestos a palabras y nuestra boca tiene poder. Que nuestra boca bendiga, que nuestra boca traiga palabra de bendición. En el huerto, la serpiente, lo primero que hizo fue entablar un diálogo con la mujer. Entabló un diálogo con la mujer. Un diálogo y empezó a plantear argumentos. Y a veces nosotros somos enfrentados a argumentos. Usted tiene que ejercer y levantar las defensas y reaccionar ante la manipulación del sistema. Hoy vivimos frente a un sistema que oprime a la gente, que lo dirige en sus comportamientos de una manera casi vergonzosa como la gente obra. Gente que tiene que ver el programa de televisión, que ve todo. Y la gente dice, qué aburrido, qué malo está este año y lo sigue viendo. Ejerza, ejerza su libertad. Este año está aburrido la porquería esa que ven, que dan a la noche, pero todos lo ven porque hay que verlo, no sé por qué. Denigra a la mujer, denigra, pero hay que verlo. Hay que verlo. El enemigo es muy astuto, intimida. Salmo 91, salmo más precioso para mí de la Biblia, dice lo siguiente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Aleluya, el Señor. Versículo número 2. Diré yo al Señor, esperanza mío y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Versículo número 3. Él te librará del lazo del cazador. O sea que hay un cazador que se levanta en contra de nuestra vida, en contra de los 70, que tienen misión en su vida, que tienen un propósito. Se levanta para cazar, para atar las vidas. Pero sabe una cosa, nuestro Señor con sus plumas nos cubre, bendito sea el Señor. Y debajo de sus alas usted está seguro, porque un escudo es su verdad, bendito sea el Señor. No temeremos el terror nocturno ni saeta que vuele de día. Bendito sea el Señor, porque grande es nuestro Dios. Bendito sea el Señor. Y se va a aplaudir. Aplauda el Señor. Aleluya. Aleluya. Libro de Ezequiel, capítulo 13, versículo número 20. Está hablando el Señor a través del profeta Ezequiel. Y hace una exhortación grande a su pueblo. Y le dice, por lo tanto, así dice el Señor. He aquí, yo estoy contra vuestras vendas mágicas. En otra versión dice, contra vuestras ataduras. Que cazan las almas al vuelo. ¿Cuántas almas están casadas? El trabajo en diferentes barrios de Córdoba se repite con los grupos de crecimiento, con Laura Muchacho de Barrio, trayendo libertad. Tantas almas que están casadas, con ataduras, con gente que le hablaron, que le dijeron. Ataduras de la droga, del alcohol. La atadura es en el hogar. Y uno cuando dice la brujería, por ahí se imagina la bruja con la olla gigante, y la cachabacha y eso. La brujería también tiene que ver con palabras, con lo que se dice. La manipulación. Nunca manipule para obtener a ella. No lo saquen de su camino. Nunca lo saquen de su camino. Pero dice el Señor que Él nos librará y soltaré para que vuelen como aves las almas que ellos están casando. En el nombre de Jesús nosotros recibiremos, proclamaremos libertad sobre las almas que están casadas. Hoy en el nombre de Jesús impartimos un espíritu de vida, de libertad para las almas de los familiares, a las almas de los barrios que hoy han sido casadas por el enemigo. Hoy decretamos en el nombre de Jesús, en su nombre y por su sangre, que se cortan las ataduras en el nombre de Jesús. Llamamos, llamamos, que vengan como aves volando a la casa del Señor. Que vengan como aves y regresen al hogar los que se han ido, como el Señor prometió, que volverá el corazón de los hijos a los padres y de los padres a los hijos. Bendito sea el Señor Jesús. Jesús, amén y amén, aleluya al Señor. Aleluya. Y sabe una cosa, ¿por qué opera de adentro? Porque Jezabel se destacó de perseguir siempre la unción, lo que ha sido impartido en nosotros. Usted lo va a ver como hombres de Dios caen frente a esta mujer. Esta mujer, esta reina, que vivió unos 400 años antes que nuestro Señor Jesucristo, entró en el país, cambió el sistema de adoración y mató a gente. Primero usó la astucia, la seducción, hasta proclamó un ayuno, uy, qué espiritual, para cambiar el culto verdadero. Y luego empezó, hasta mató, hasta asesinó a los siervos del Señor. Pero hubo un hombre que se levantó que se llamó Elías. Y Elías, cuando uno habla de Elías, habla del Espíritu Santo, un hombre de manifestación de poder. Sin embargo, literalmente, esta mujer se lo lleva puesto a Elías. ¿Sabe quién vence a esta mujer Jezabel? Un hombre, un soldado, uno que se llamaba Jeú. Al final de los días, cuando viene, toma la ciudad Jeú para derrocar a la reina. La reina quiere hablar con él. Y él dice, no tengo nada que hablar con vos, por favor, que dos la tiren. Y dos eunucos la tiraron y la mataron. No habló. Sin embargo, Elías, un hombre lleno del poder del Señor. Porque Jezabel te busca para quitarte la unción, para quitarte propósito. Y Elías, luego de una gran victoria, Elías oró y cayó a fuego del cielo. Mira, hermano, después de eso, ¿qué sigue? ¿Qué milagro uno puede hacer para superar eso? Señor, que caiga a fuego del cielo. ¿Qué sigue después de eso? Uno se imagina que después de eso no lo para nadie. Capítulo número 9 de Primera de Reyes dice que el rey le contó a su reino, un rey bobo, manipulado, una persona que tenía el privilegio de conducir la nación, manipulado por esta mujer, va y le cuenta, en vez de arrepentirse el pecado y ver fuego del cielo, estaba tan atado el hombre que puede caer fuego del cielo y no lo puede ver. Entonces la atadura es tan fuerte. Y viene este hombre y le da la cuenta, dice la noticia de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada todos los profetas. versículo número 2 entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Versículo número 3 dice que viendo puede ser el peligro ¿qué peligro? Si ahora me caía en el cielo. Se fue para salvar su vida y vino a Berceda que está en Judá y dejó allí a su criado. Se quedó solo. Seducir. Buscar a alguien para llevarlo aparte para sacarlo a su camino y quitarle su propósito y que sirva el propósito de uno. Y se quedó solo y se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro deseando morir y se dijo basta vos Señor quítame la vida porque yo no soy mejor de mi Padre lo que hago no sirve para nada. De la gloria más poderosa al abismo más bajo por una palabra. Yo no sé cuántos han sido dañados por un mensajero. Mensajeros del infierno decían al profeta te vamos a matar. te vamos a destruir. Un hombre lleno de la denunción del Señor cae. Esta mujer se lleva puesto el ministerio de Elías porque Elías después de esto parte con el Señor y tiene que venir otro. En el nombre de Jesús hoy ejercemos hoy ejercemos nuestras defensas espirituales. No escuchamos los mensajeros que vienen a hablar en contra de nuestra vida. Los mensajeros que dicen que hay crisis que va a estar todo mal. Yo puedo estar pasando alguna presión económica claro porque es parte de la vida pero Dios le dio victoria. Cuando más prosperó la iglesia fue la crisis más profunda que aparecieron en nuestro país. Quizás los enemigos quizás los mensajeros le vienen a decir tus hijos no van a volver va a estar todo mal. Yo no sé cuál mensajero le quiere hablar a su vida para intimidarlo para quitarle el propósito porque sabe porque lo huele de que usted tiene la unción del Señor que hay un espíritu de bendición que ha sido impartido sobre su vida y le quiere quitar hoy en el nombre de Jesús le hablamos a los mensajeros y nosotros somos gente de fe nosotros no le creemos no le creemos la mentira no le creemos no le creemos nosotros proclamamos bendición sobre nuestra casa proclamamos bendición sobre nuestro hogar proclamamos bendición sobre nuestro ministerio sobre lo que Dios quiera hacer en nosotros nada ni nadie va a parar la obra de Dios en nosotros porque mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo bendito sea el Señor Jesús aleluya al Señor voy a pedir que pasen los músicos por favor yo quiero pedir que se ponga de pie hay un versículo que yo tengo un cariño muy especial me acuerdo de pequeño en los primeros comienzos de la iglesia adornaba nuestra plataforma la segunda parte de este versículo Isaías capítulo 10 versículo número 27 y yo quiero que usted lo reciba en aquel día diga conmigo este es el día este es el día de la impartición este es el día de la bendición bendito sea el Señor este es el día bendito sea el Señor que se te quitará la carga de los hombros y a causa de la unción dice oh Ramacay lo ponemos la reina Valera por favor y a causa de la unción oh Ramacay a la laquía acontecerá que en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu servicio todo lo que han venido todos los lazos que venió sobre la familia toda la intimidación de este sistema de vida será quitado de nuestro hombro y el yugo se pudrirá a cargo a causa de la unción bendito sea el Señor recibe hoy en el nombre del Señor una impartición del Espíritu Santo para romper todo yugo bendito sea el Señor para completar para poder llevar carga para cumplir con tu misión usted es parte de los 70 hoy le pedimos al Espíritu Santo del Señor que haya una impartición fresca y nueva de su parte oh Ramakaya de laquilla de la conferencia Gracias por ver el video